Yo creo que elegir la ORT para estudiar arquitectura te da un montón de ventajas. Una facultad que le pone el ojo y el foco a la parte práctica. Salís con una edad de que te da para probar, te da para buscar lo que vos querés hacer. La facultad se está preocupando permanentemente y continuamente en darle a cada perfil de profesional más herramientas para enfrentarse a la realidad. Yo la recomendaría seguro, un paquete completo, la experiencia en general. Gracias.